Bueno, mi inicio fue un poco de casualidad, yo ya había dejado de correr, había fallecido mi viejo en un accidente en el 84, yo dejé a mediados del 85, un poco complicado, dedicarme un poco a lo mío, y un día llego del campo y me dice mi mamá, te llamo a un agente de Chivicó que quiere hablar con vos. Y había escuchado, me habían comentado la noche anterior que el Pato Morresi se había peleado con don Julio Niciesa, y bueno, me llaman, y ahí caigo a correr en Turismo Carretera en un equipo de punta, en un equipo de primerísima línea, y bueno, ahí empezamos, así empecé yo en Turismo Carretera, de casualidad. Con Niciesa estuve 8 años y fracción, hasta fin del 94, en la cual ganamos 3 carreras, ganamos un montón de series, hicimos muy buena campaña, y después me retiré porque me quería dedicar al campo, pero me retiré en diciembre, me hicieron la despedida en el 94, y a mediados de enero, y bueno, y arranco corriendo con un foro ahí. Nosotros recordamos, o estuvimos viendo nuestras imágenes, de una carrera que vos ganás en Balcarce, con Chevrolet, fue el 7 de marzo del 93, ¿te recordás como para hacernos ver las cosas? Sí, fue una carrera muy intensa, teníamos, logramos hacer el 1 en clasificación, pero después ganamos la serie, en aquella época se largaba, de acuerdo, no era serie, primero de una serie, primero de la otra, sí. Yo le gano la serie a Johnny Benetti, largamos de vuelta nuevamente, en la final, los dos a la par, y bueno, fue una carrera muy a pleno, nosotros de ese día teníamos un motor excelente, iba muy rápido, y tenemos una anécdota, ese día la carrera, la bandera, la bajó Menem, se corría en 21 vueltas, se olvidó bajar en la vuelta 21, pasamos los dos, con Johnny muy juntos, y no bajaron la bandera, seguimos a pleno, y cuando estoy haciendo el frenaje de la olla, por donde fue ese accidente fatal, y la trepada para arriba, el auto se me quedó sin nasta, en esa época usábamos dos tanques de nasta, dos bombas de nasta, Graciela Niciesa, que era mi acompañante, logra, no sé qué toca, y el auto vuelve a agarrar, y Johnny en ese momento se me tira por dentro, yo le puedo cuidar el frenaje de lo que sería la entrada a la recta principal, y no me puede pasar, y cuando agarro para arriba, ya el auto agarra con el cargador bien lleno, y le ganamos a Johnny por poco, pero le ganamos, fue una carrera que nos corrimos 22 vueltas, una más de la pactada, pero bueno, logramos ganarlo. Balcarce también tiene otra anécdota, el vuelo del auto de Tito Urritavizcaya, Sí, se nos corta en el frenaje, en la parte más alta de la recta principal, cuando vamos a entrar en el frenaje, se corta la rótula que agarra la V, se corta, se arranca, se cortan los flexibles de freno, cuando voy a frenar no tengo nada, el auto se envuelve en humo, porque cae el diferencial arriba de lo que serían los pasarruedas, lo mandé para arriba a la montaña, y pasamos arriba de un camarógrafo. Ahí nació la leyenda de Pepe Loegel, se agachó para filmarte. Vos sabés que yo vi la filmación, yo porque me bajo desesperado pensando que lo había pegado con la caja del auto, porque vuelo y lo paso, lo veo desaparecer abajo del auto. Yo pensé que lo había pegado con la caja, de ahí volamos 17 metros, le pegamos una planta, que está en una imagen que pasaron hace muy poco ustedes, le pego una planta y hacemos como 11 metros más, y el auto se desliza un poquito abajo, y bajo yo, lo grito, lo maté, lo maté. Y me estaba filmando, no sé si se alcanzó a agachar, porque estaba atrás de una loma y volamos arriba de él, fue una cosa que me quedó bastante impresión.